muy buenas hemos estrenado la nueva furgoneta camper y nada deprisa y corriendo nos hemos organizado un viaje a andorra con la excusa del tour de francia de 2021 que pasa por aquí nos hemos venido al alto de embalira que está a 2.400 metros a esperar a los ciclistas a que pasen de aquí un rato ayer pasamos la noche en el parking de autocaravanas estaba a reventar de autocaravanas aquí en andorra pues se puede hacer la de dios tienes compras tienes para hacer deporte tienes para visitar el sitio chulo comimos en un parque de dinosaurios te gustó el parque de dinosaurios y había visto un velociraptor y mi mamá se había dado un susto con dos teloráctidos bueno pues ahora nos toca ver los ciclistas a vernos cómo sufren vamos para abajo venga vamos nos hemos situado en un sitio estratégico a falta de un kilómetro para la cima y desde aquí se ve la curva y se ve todo eso son las 12 faltan sobre unas tres horas hasta que vengan los ciclistas y ya aquí está todo el mundo cogiendo sitio todos preparados todos los ratos subiendo bajando ciclistas subiendo bajando ciclistas que envidia que envidia pero yo estoy bien yo estoy bien no no me mires así inmaculada llega el momento más deseado por todo aficionado que viene a ver el tour de francia y no es ver pasar los corredores es el momento en el que te regalan las camisetas y la gorra de las putres mira mira que la gente se vuelve loca hola ahora esto es un caos ahora aquí hola gracias i Es una camiseta de la mano, o sea, la chica ha cogido y le ha dicho, toma, ¿verdad? ¿Y creía? ¡Que me iba a arrancar mal la mano! A ver, da unos pasos para adelante y para atrás para que te vean todos, lo guapo que estás. Bueno, sabéis, esa gente que va disfrazada en el Tour de Francia, que sale en la tele, y dice, y estos, estos, pues mira, estos dos. ¡Eh! 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 ¡Nami! ¡Eh! 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 Bueno, ya está aquí nuestra experiencia con el Tour de Francia 2021. El año que viene igual volvemos, o igual no, no lo sé. Dos conclusiones o tres. Yo no quiero agarrar nunca. Bueno, lo primero, las bicicletas eran muy chulas. Estaban todas muy guapas. Todas, eran preciosas. Se notaban que eran bicicletas profesionales. Lo segundo, esta gente corre mucho, corre demasiado. Y lo tercero, que necesitan un bocata. Están muy flacos. Bueno chicos, hasta otro vídeo. Despide. Poca ganas tiene este, de bici. ¡Qué bonita la bicicleta! Hora y media llevamos aquí en un atasco. No sé cuánto tardaremos en salir de Andorra. ¡Madre! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz!